Ya estamos listos para sobrevolar por el Lirioni en este avión último modelo turístico que nos va a llevar por unos minutos a pasear por los aires de las aguas termales del Lirioni. Ahí está. Vamos a disfrutar del vuelo. Ahí abajo en tu camioneta. Chali, este recorrido es turístico y bastante agradable porque se ven interesantes cosas como los bueyes que están arando en este momento, ¿no? Sí, estamos en un lugar de agricultura y hay dos bueyes que están en extinción más o menos arando la tierra. Estos son los bueyes que están trabajando, labrando la tierra ahí, muy típicos de nuestra región, típicos del valle particularmente. Ahí se los prepara de esa forma para que puedan arar la tierra. Son dos bueyes que están lado a lado unidos por ese aparatito de madera y ahí la gente que va, la persona que va arando detrás viene cogiendo esto y se procede a trabajar la tierra. Ahí hay una señora que está ayudando con el pico en mano, en fondo la ciudad de Cochabamba y estos son los bueyes que están arando la tierra y Chali posando para la posteridad junto a su descendencia. Le regalaste la florcita, ¿eh? Ah, Pedrito te regaló. Chali ya no te regala. También rosas. Un pampaco con su ensalada para finalizar la jornada. Ahí está Chali Pachanguero junto a su esposa con quien fuimos a volar en el avioncito y a bañarnos en el lirio. Y ahí está llegando la Yajua, la señora con su barbijo tomando siempre las precauciones en cuanto a la infección del coronavirus para no infectarse, ¿eh? Un pampaco que viene en Chiyami prácticamente, Chali. Sí, es el famoso pampaco de aquí del lado de la subida del paso, compartiendo después de haber paseado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué carnes más espectaculares! ¿Qué carnes tenemos acá? Ah, es chancho, pollo y pato. Chancho, pollo y pato. En un chiyami, ¿no? Mixo, pampaco mixo. Ahí está la gente. Dicen que cuando la comida es buena, la gente llega de cualquier punto y la cosa está a reventar. Gracias, Chali. Hasta la próxima. Y buen provecho. Saluda a los amigos que están viéndote por todo el mundo. Provecho, saludos a todos. A tus amigos y amigas. Saludos y... Cuando vengan, que vengan a comer este pampaco, ¿no? Sí. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Gracias.